Por segundo día consecutivo, elementos de la Marina y Ejército Mexicano tiene a su cargo la seguridad pública en el municipio del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Como anunció la Secretaría de Gobernación, 195 policías municipales recibirán durante un mes un curso de preparación para someterse a los exámenes de control y confianza. En un mes, un curso, si hay cursos de un mes, pero que dejan salir sábado y domingo, no van a salir. Si no vas al curso, te corren. O sea, ¿es amenaza o qué? Los policías municipales aseguran que sus mandos no les daban equipo, que ellos mismos lo compraban. Todo fue voluntario, nos quitaron nada más las armas, cordinuras y todo. Los cartuchos son de nosotros, todos los que tienen allí, nosotros los hemos comprado porque allí no nos dan nada. Aseguró que el comandante y subcomandante de la Policía Municipal no se presentaron a los cursos. Es voluntario, es voluntario el curso. El director y su director, es para Dios, no andan escondidos. No tenemos ese apoyo de ellos, no lo tenemos, están escondidos. No han dado la cara para nada, nunca la dan. Autoridades estatales y locales dijeron que con esta medida, junto con el control administrativo del puerto, se cumplen convenios entre el Estado y la Federación. En virtud de un convenio establecido con anterioridad, va a recibir capacitación y adiestramiento de manera generalizada. El adiestramiento lo reciben policías de varios municipios, como Apatzingán y Aguililla. Este martes, autoridades estatales y federales evaluaron los programas para garantizar el buen manejo de las actividades del puerto, que recibe el 25% de la carga por comercio marítimo que se maneja en los puertos de México. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.